Luego de avanzar como segundo lugar del grupo F, la selección mexicana enfrentará a Brasil en la ronda de octavos de final de Rusia. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio tendrá una dura prueba el próximo lunes 2 de junio en Samara, sede donde el tri buscará seguir haciendo historia en la presente edición del Mundial y así acceder al quinto partido. México enfrentará a Brasil en octavos de final el próximo lunes 2 de julio. Foto, Twitter arroba SportsCenter, pese a haber caído por 3 goles a 0 ante Suecia, el combinado mexicano logró entrar en la ronda de eliminación directa como segundo de su sector con 6 puntos pues la victoria de Corea del Sur sobre Alemania le permitió seguir vivo en la competencia. Por su parte, la escuadra comandada por Tite hizo 7 unidades para adueñarse del primer puesto del grupo E podría interesarte. A pesar de perder ante Suecia, México clasifica a octavos gracias a Corea del Sur los mejores memes del México vs. Suecia, Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.